El muñeco de Lupi ¿Dormí bien? Este es uno de los muñecos favoritos de Lupi. ¿Dormiste bien? Lupi está desayunando. Toto, ¿por qué no estás comiendo? No deberías ser exigente. Come bien y serás fuerte. La mañana ha pasado y ya casi es mediodía. ¡Pasen adelante! ¡Hola! Disculpen, ¿pueden esperar un momento? ¿Estás pintando? ¡Sí! Solo será un minuto. ¡Vaya! ¡Dibujas un muñeco! ¡Sí! ¿Un muñeco? ¿Te refieres a este? ¡Eddie, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hiciste caer a mi Toto? ¿Toto? ¿Hablas de este muñeco? ¡Lo regresaré! Toto, ¿estás bien? ¡Qué bueno! ¡Tú ten cuidado! ¡Bobby! ¡Lupi está actuando extraño hoy! ¡Tienes razón! ¡Los estoy escuchando! ¡La, la, la, la! ¡Lupi! ¡Ah, Betty! ¡Pasa! ¡Hola! ¡Ah, hola! Disculpen. Necesito hablar con Lupi a solas. ¿Conmigo? ¿Entonces? Estaremos adentro. ¡Sí! ¿Qué sucede? Es esto. ¿Puedes probarla? ¿Galleta? Ah, eso es a lo que me refiero. Quiero aprender a hacerlas mejor. ¿Hacer que sepan mejor? ¿Cómo se molestó tanto por dejar caer un muñeco? Oye, tú. Lupi se molestó conmigo por tu culpa. ¿Cronk? ¿Cronk? ¿Por qué te lo llevas? ¡Ni siquiera es tuyo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Oh, no! ¡Rompieron el muñeco! ¡Cronk! ¿Qué voy a hacer? ¡Lupi se va a molestar mucho! Aquí tienes, aguja e hilo. ¡Dame eso! ¡Listo! ¿Cómo quedó? ¿Como nuevo, ah? ¡El brazo y la pierna están en el lugar equivocado! ¿Qué? ¡Tienes razón! ¡Cronk! ¿Entendiste? Sí, gracias. Mejor regreso y lo intento antes de olvidarlo. ¡Adiós! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Lupi se dirige a la casa! ¡Lupi, espera! ¡Déjame cantarte una canción! ¿Una canción? ¡Entonces entremos! ¿Adentro? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Me gusta cantar aquí afuera! ¡Allá voy! ¡En un ancho, ancho océano! ¿Qué hacemos? ¡Lupi ya va a entrar! ¡Estamos acabados! ¡Me lo llevaré a casa y lo arreglaré! ¡Si Lupi se entera, estamos acabados! ¡Estamos acabados! ¡Eddie, debes hacer algo! ¡Ballena, ballena, tu gran ballena! ¡Lupi, nos vamos a casa! Algo surgió. ¡Sí! ¡Ah, pero ya se van! Yo creía que iban a quedarse, iban a ser galletas. ¡Me encantaría comer algunas! ¡Ah, pero... ¡Adiós! ¡Oigan! ¿Saben a dónde se fue, Eddie? ¡Oh! ¡Eddie se tuvo que ir! ¿En serio? Bueno, ¡adiós! ¡La, la, 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 la! ¡Hay algo diferente en el muñeco! ¿Se veía así antes? ¡Se parece un poco a Eddie! ¡Aquí vamos! ¡Casi listo! Pororo, se ve que extraño. ¿Qué pasa? ¡Mmm! ¡Lupi se va a dar cuenta si la cosa es así! ¡Esto es lo mejor que puedo hacer! ¿Qué hacemos? ¡Mmm! ¡Ay! El muñeco se sigue moviendo. ¡Algo no está bien! ¡Eddie, te van a atrapar si te sigues moviendo! ¡Pasión por cantar! ¡Es de día! ¡Y ahí está la casa de Bobby! ¡Coco! 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 ¡Pobby aún duerme! ¡Despierta, Bobby! ¡Es hora de despertar! ¡Levántate, Bobby! ¡Estás despierto! ¡Intento despertarte y recibo esto! ¡Achú! ¡Así se hace! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Bobby! ¡Tú! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Oh, Remi! ¡Pobby, me apierta! ¡Ahora estás despierto, dormilón! ¡Oh! ¡Hola, Harry! ¡Me sorprendiste! ¡Todavía estás bostezando! ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Te cantaré una canción para despertarte, Bobby! ¿Una canción? ¡Sí! Ahora, Bobby, escucha bien. ¿Ah? ¡Oh, está bien! Todos en su familia cantan. Pero no es muy bueno haciéndolo. ¡Ahora canta en la noche y todos en su familia cantan juntos! Aunque nadie escucha la canción, ellos cantan felices llevando su canción suavemente hasta el amanecer. ¡No estás aplaudiendo! ¿Ah? ¿Audífonos? ¡Qué insulto! ¡Bobby! ¡Oh, Curry! ¡Bobby! ¡No te voy a hablar más! ¡Oh, Harry se fue de la casa! ¡Ah! ¡Honk! ¡Bobby! ¿Qué pasó? ¡Hurry pensó que no quería escucharlo cantar! Así que se fue de la casa. ¿De verdad? ¡Bobby! ¡Bobby no debe haberse ido lejos! ¡Lo encontraremos! ¡Muchas gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Es Harry! ¿Qué está haciendo? ¡Hola, Harry! ¿Qué estás haciendo aquí solo? Creo que Bobby odia como canto. ¿Bobby? ¡No! ¡No seas ridículo! ¡Escucharé tu canción! ¿Mi canción? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Tómate tu tiempo! ¡Rip, rip, 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 rip! ¡Canta la reina! ¡Todos en su familia cantan! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es la voz de Harry! ¡Su canción suavemente hasta el amanecer! ¿Cómo estuvo? ¡Estuvo muy bien! ¡Eres un gran cantante! ¿Sí? Ya que te gustó tanto, te cantaré otra canción. ¿Por qué no la próxima vez? ¡Ay! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Oh, aquí estás! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Hola, Bobby! ¡Hola, tontón! Disculpa, no te vi. ¡No importa! Harry, regresemos a nuestra casa. ¡No! ¡A ti no te gusta escucharme cantar! ¡Eso no es cierto! ¿Quién no te escucharía cantando? ¿Verdad? ¡Cierto! ¡A Poppy le encantan tus canciones! ¿En serio? No sabía eso. Lo siento. Como una disculpa, les cantaré una canción. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eso no! Déjame cantar contigo. Será mejor si cantamos juntos. ¿Cantar juntos? ¡Está bien! ¡Cantemos! ¿Te sabes la canción? ¡Claro! ¡Ri, ri, 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 ri! ¡Canta la rana en la noche! ¡Pobby y Harry están cantando juntos! ¡No que nadie escucha la canción! ¡Ellos cantan feliz! ¡Aunque sus amigos están pasándola mal escuchando la canción! ¡Amanece! ¡Pobby y Harry la pasaron genial! 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 ¡Todos en su familia cantan juntos! ¡Adiós!